Pisa y Pes y no comía Pisa y Pes y no comía Pisa y Pes y no comía Se remamaba Algo hay que hacer Yo tengo razón Se toma todo Es un borrachón Algo hay que hacer Yo tengo razón Se toma todo ¡Ajá! ¡Vetele, trompadón! 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 ¡Vetele, trompadón! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vetele, trompadón! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!